El poder de la intención. Estamos presentes, nosotros, sus hermanos del cosmos, en la evolución que están teniendo ustedes en la tierra. No se preocupen por nada, todo surgirá, solo escuchen y acompáñenos en los decretos, en los pedidos, etc. Florecerán todos los que presten atención a estos escritos, porque por estar prestando atención, solo por eso, por estar prestando atención al momento presente. Esta es la parte importante, tu atención. Cuando prestas atención a algo, lo transformas, sucediendo el cambio eléctrico magnético. Esto lo entenderán pronto. Ejemplo, sobre el dictado que se está recibiendo para dar a conocer el libro. Cuando la atención está enfocada en la escritura, de lo que están dictando, todo fluye de forma clara y concisa. Otro ejemplo, podrás apreciar lo siguiente. Tú estás sentada en el césped, crees que no está pasando nada, pero no es así. Todo a tu alrededor se sintoniza con tu energía, tu energía de amor, tu paciencia para dar y recibir. Te conectas con energías similares. Por eso absorbes todo lo que necesitas, de acuerdo a lo que has pedido. Así trabaja la energía de la vida, para el propósito único de cumplir la voluntad del Creador, en todas las circunstancias.